Esta sería una presentación como para ir quitándoles el miedo a todos, a nosotros los del coro, a los chiquitos y bueno, sí, es una gran expectativa obviamente y los chicos están todos ahí muy nerviosos todos. Muchas ganas de cantar. Sí, obviamente, sí. Es para empezar a mostrar lo que estamos haciendo, para que si se quieren sumar, para que vean qué lindo que está la escuela. La verdad que nosotros estamos tan felices con esto que es como un rayito de alegría para Huerta Grande. Emi, contanos un poquito cómo han trabajado, cómo se llega el día de hoy. Uy, se llega con muchas ansias. Somos muchos. Son más de 30 los que van a estar acá y es mucho trabajo atrás de la muestra. Y los chicos están muy ansiosos por presentarse. La mayoría no han cantado nunca delante de la gente, así que hay mucha expectativa. Un momento muy especial. Por supuesto, sí, 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 para todos. Y bueno, como dijo Adele, es para empezar a sacarse el miedo escénico. Emi, y siempre la posibilidad de sumarse, eso sí, seguro. Por supuesto, sí, tanto al coro, que es el que va a abrir la muestra, como a las clases de canto. El coro son los jueves de 17 a 19 horas y el canto es martes de 18 a 20 horas. El coro son los jueves de 17 a 20 horas. Sí, lo que resultó excelente también es el espacio, ¿no? Que le sirve también para esto, para las presentaciones. Sí, la verdad que el lugar es fantástico. Está todo ensamblado, digamos, los chicos, los profes, el espacio, la convocatoria, la gente que se sigue acercando a poder aprender algún instrumento con las clases de canto o de coro de Emi. La verdad que está muy bueno el proyecto, la propuesta y, bueno, estamos ya a unos cuantos meses ya y los chicos empiezan a preparar los ensambles para fin de año, ¿no? Y hacer la muestra final. Bueno, y le decimos a los interesados que se acerquen a charlar con ustedes. Sí, sí, obviamente. Pueden pasar a la mañana de 10 a 12 o en los horarios de la tarde que tenemos los cursos que son... Todos empiezan a las 6 de la tarde, excepto el día miércoles, que es esta batería que empieza a las 4 de la tarde. Pero el resto estamos acá hasta las 8, las 9 y con Emi hasta las 10. ¡Gracias!